puerto rico a toda costa special edition hoy veintitanto de mayo yo creo que el 22 es 22 21 22 de mayo 2021 con menos rush de pandemia en el balneario de luquillo prácticamente desde la parte de atrás de los kioscos porque este balneario no lo pude cubrir en toda mi serie de luquillo así que con esto empatamos casi gran parte de luquillo esperamos más tarde poder cubrir hasta fajardo y pero ahí nos fuimos concurrido el balneario como debe ser y para los que tienen dudas dónde empieza el balneario ahí están los límites aquí ellos son los kioscos este es el balneario qué diferencia de clima y aquella es el pario es el balneario qué ¡Gracias! ¡Gracias! Y se la da a cada persona que pasa por el lado de uno Para que sepan que van a salir en este video Como subscriber, ¿viste? Y estamos llegando a la punta ¡Grita punta! ¡PUNTA! Aquella punta son las picúas Yo creía que aquel era el Gran Meliá, pero no Aquella es punta picúa Detrás de eso es que está el Gran Meliá ¡PUNTA! ¡PUNTA! Puerto Rico a toda costa de punta a punta Llegando a la próxima punta Al final del balneario de Luquillo Y será hasta la próxima edición Búscalo en YouTube Chequéate el link aquí a la izquierda Para que sigas la trayectoria No le des like ni te suscribas Esto es para mí Embuste Si quieres dáselo Y estoy llegando al límite Del balneario de Luquillo Y estoy en la punta oficialmente ¡PUNTA! 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 PUNTA! ¡PUNTA! 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 PUNTA! ¡PUNTA! PUNTA! ¡PUNTA! PUNTA!